¿Conoces el programa conduce sin alcohol de la Ciudad de México? Quizá te estés preguntando, pero ¿quién me garantiza que mi prueba no fue alterada? ¿Quién estableció el límite permitido? ¿Cómo saben que esto funciona? Los aparatos con los que se realizan las pruebas son calibrados periódicamente, con apego a procedimientos y estándares internacionales. Previo a una jornada de instalación de puntos de revisión, se valida el correcto funcionamiento de los aparatos y, en caso de presentarse inconsistencias, es reemplazado. Es por ello que tu prueba no pudo alterarse, porque se trató de un resultado científico y controlado, ya que el límite sugerido es recomendación de la Organización Mundial de la Salud, con base en estudios y opiniones de expertos en la materia, mismos que están publicados en la normatividad para el tránsito dentro de la ciudad. Recuerda que por tu seguridad y la de los demás, si tomas, no manejes. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.